A ver, abuela de 90 años completa maratón de videojuegos. Las palabras amnistía y fentanilo quedaron entre las finalistas como las palabras más usadas de la vida. Teoría con peronadica y, sinceramente, parte. Ya, ¿me puedes contar? He visto una técnica así de... ¿No ha visto Friends? Sí. Y hay una parte donde Joy tiene un... Le sale una hernia. Ajá. Entonces no tiene seguro. Y tiene que trabajar para que le den el seguro. Y trabaja con hernia. Entonces es como que está en una escena y Agarre le dice, vamos, que le dolía bastante la hernia. Entonces dice, ya vamos a comenzar. Y dice, señor director, ¿puedo gritar hasta que usted diga acción? Y el otro dice, sí, no hay problema. ¡Ah, acción! Vamos, hija, tú puedes. Porque él es un actor dentro de Friends. Ajá, hace de un actor. Es un actor dentro de un actor. Sí, entonces como que está ahí. ¡Ah! Vamos a hacer, David. Es un actor de risa, es espectacular. Es como... Es como... Me has hecho acordar a DiCaprio grabándolo All Street. ¡Uy! La escena sale, el detrás de cámaras, cómo está grabando el pantalla. En serio, vamos. Acción. ¡Ey, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¡Woo! Pero tú ves y ¡pa! Es otra persona. Cambia. Igual que en la película Django. En la película Django hay una escena... ¿Estás hablando de una película de 1980? No, no. Él hace una escena sobre... Yo no la conozco. Sí, hace una escena. Sí. Sí, es una película sobre afroamericanos y cómo... No me acuerdo cómo se llama el actor. Se me fue el nombre. Bueno, este actor pasa de ser esclavo a querer ser algo más para liberar a su gente. ¿No? Porque habían matado a su hijo, si no me equivoco, durante la película. Bueno, la cosa... ¡Nadie sabe! La cosa es que DiCaprio estaba rodando la escena con todas las personas afroamericanas. DiCaprio, ¿eh? Entonces, él agarra una copa y tira. O sea, la escena hace que tire el... O sea, se le rompe la copa, todo sangra su mano. ¿Real? Todos los actores como que están sangrando, pensaron que iba a parar. Ajá. Entonces, el director como que... Todos se quedaron así mudos. Entonces, como que el director iba a hacer algo y vio tan comprometido a DiCaprio que siguió, o sea, no cortó, siguió grabando. Y la tomas leal. Claro, y se ve como él comienza a agarrar las manos con sangre. ¡No! Porque se está saliendo, pues, ¿no? Porque se cortó y tiene a una actriz famosa que en este momento... Pero es que tú, todo lo que estás contando es que este que no me acuerdo con la que no me acuerdo simplemente dice el actor con la actriz y ya. No me acuerdo cómo se llama. No me interesa. La cosa es que le embarró de sangre. Sí, sí, sí. Le embarró de sangre y se ve la cara de la actriz así, haciendo todo su gesto. Así, ¡saladito! Y como que... Pues así, imagínate agarrar y beber sangre, pues, ¿no? Así, ¿no? Pero ese DiCaprio... Es del lobo. Es el DiCaprio tiene una enfermedad. ¿Cómo? No, no. Uy, como vi, hablando de enfermedad... No, qué feo. ¿Qué pasó? No, no. Bicha boca. ¿Has visto? Ah, es Netflix. Uy, no. ¿Qué tal? ¿Qué tal la pena? Triste, 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 triste. Ah, tú dices... ¡No! La acabo de agarrar. La enfermedad... ¡Ya, déjame! ¡No, no! Pero no tenías por qué repetir. Era el nuevo actor que no me acuerdo cómo se llama. ¡No, no, no, no! Pero si todo el mundo sabe en el Perú quién es. Sí, sí, sí. Pero en la película... Triste. Yo quería reírme. ¡Hola, chau! Es de su vida. ¿Te vas a reír de su vida? No, no, tú es comedia. Pero ella es para una película amena. Y era un drama, pero profundo. Literal. No. Por su vida. Profundo. Tú me malinterpretas todo. Tú ya vas que yo y voy a ir a lo doble. Tú ya vas que yo voy a ir. Voy a ir a lo profundo de su vida. No. No. ¿Tú? Sí. No, no, no. Pero si quieres... Tal vez sales broca. Ahí. Porque está adentro. Ya, estamos ahí. Estamos en los chismes. Dicho farándula. Hace tiempo no viníamos a esta sección asquerosa que es dicho farándula. No sabes cómo la detesto. ¿Por qué la detesto? ¿Por qué? ¿Cómo? Le da vida al podcast. Le da vida. Quiero vivir. Ya. Ya. Tú eres peluchillo, soy y... No. Sí puedo ser. Muy bien. Déjalo ahí. Ya. Basta. ¿Buena o mala película? Para hacer el resumen. ¿Mala o buena? Ya que está en Netflix, no sé si te gustan las películas de drama, como dice yo. A mí no me encantan tanto las de drama. Creo que está bien hecha. ¿Ya? Pero es buena. Para personas que... Yo creo que es buena, pero no es mi estilo de película. Ok, ok. Puede ser, puede ser. Muy fuerte. Ahorita en Netflix también está John Wick. Ya, suéltame. Está a las tres de John Wick. ¿Ah, sí? Sí. Hoy día empiezo. Pucha, he visto la primera, es espectacular como destruyen al asesino porque les... ¿Quién era el asesino? John Wick. Ah, y él... Claro. ¿Y a quién mata? Se retiró porque estaba enamorado. ¿Y a quién mata? Mata al hijo del ruso. ¿Y cómo era? ¿Cómo se llama el actor? No, pues no se llama algo. Keanu Reeves. Yo sé que se llama. Yo voy a Keanu Reeves. Pero no sé cómo se llama el actor. El que hacía de... ¡Ajá! ¡Lo saqué! El que hacía de Gays of Thrones. ¿Cómo se llama? Del Game of Thrones. Del Gays of Thrones. Pero bueno. Bueno. En resumen, trata de vengarse porque le hicieron porque le regaló un perrito a su esposa. ¡Barras! Y se lo mataron. Se lo mataron al perro. El ruso. ¿Por qué? Porque vio el auto. ¡Ya! A nadie le importa. La gente... Mira vaya a ver John Wick que está en el catálogo de Netflix. Eso sí. Está creo que en el 4 de los 10. Y vean Chabuca. Y Chabuca está en el 5. ¿Vean Chabuca? 5 o 3. Bueno. Ojalá. No se van a divertir viendo Chabuca. Durante la semana van a ver que seguro de repente están en Perú. De estar en ranking 1 en Chabuca. Así como estuvo Asumari. ¿Cuándo estuvo en Netflix? Pero Asumari si es comedia. Bueno. Ya. ¿Ya está bien? ¿Ya? Bueno. Empezamos este podcast. Vamos con nuestras secciones porque el podcast se llama... ¡Dicho lo dicho! ¿Cuarenta y algo? ¿Cuarenta y cuatro puede ser? Lo que sé es que vamos a llegar a 900 subs en YouTube. ¿Cómo que 900? ¿Ya no estamos por mil? No ahorita. Ah. O suscribirte. De la semana de repente es mil. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿No lo has visto? Ahorita. Hasta una. ¿Ahorita? Muy bien. Ya sabes. Entonces empezamos a contar noticias pasadas porque eso se llama periódico... ¡Dios! ¡Dios! Toma salsa. ¡Dios! ¡Dios! Toma salsa. ¡Eh! ¡Eh! ¡Tarantan! 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 ¡Vamos! ¡Usted sabe mucha salsa! No tengo. ¿Cómo se llama? Sí. Odita. Sí. Su casa. Shakira, Shakira. Muy bien. Se la quitó, después se la devolvió. Hablando de noticias, tengo una muy antigua, pero que me apareció el día. ¿Ok? El chiste es... El chiste. Dime el chiste. Voy a empezar la noticia con el remate. Ok. ¿Por qué el editor va a decir? Por favor. Ah, ya. Dice por favor. Dice... No digas por favor. Nada, por favor. Nada. Me dijo alguien, nada, por favor. ¿Quién te dijo? A los mil subs. ¿Quién te dijo? Nada, por favor. ¿Quién? Tú pues... ¿Cómo se me adelantó? Dice, cuando se gastan todo el presupuesto de la boda, en el cantante. Era una boda. ¿Quién hizo Marantos? No. Ok. ¿Era una boda normal? O sea, vamos a decir, sencilla. Un salón. Un par de platos. Un par de platos, mesas, pero muy sencillo. Rompieron un vaso, lleno de sangre. No. ¿Y el cantante? ¿Sabes quién era? Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. ¿De verdad? Ya te iba a creer, ¿eh? Güey actor, güey actor. Bruno Mars. ¿Bruno Mars? Y estaba cantando... Su canción seguro de Heaven, ese. No. Esa de Heaven, ese. Una de Alicia Keys que se llama If Ain't Got You. ¿Puede ser? De Alicia Keys. Uy, no, Alicia Keys. ¿Canción? ¡Belesa! ¡Belésima! Pero Bruno Mars cantando. Se tiró todo el presupuesto para que Bruno Mars cante una canción. De Alicia Keys. Eso sí. Lindo cantar a Bruno. ¿Le dieron? El Bruno. El Bruno. El Bruno canta bien. Pero yo no creo que cante matrimonio. El Bruno, cantate una. Y Bruno dijo, este es mi oportunidad. ¡Delicia! 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 ¡Ah, de Alicia! ¿Qué? Se huele. ¡No se habla de Bruno! ¡No! ¡No se habla de Bruno! ¡No! Es Alicia Keys. Y le sacan la peluca. ¡Ajá! ¡Se descubrieron! Uy, hablando de Alicia Keys. ¿Por qué Alicia Keys cuando canta sus canciones canta hermoso? Pero cuando canta la de alguien más canta horrible. Porque no es su canción, no la siente. ¡Pero Bruno Mars cantó hermoso! La tienes que sentir. ¡Uy! Pero es así, pues, ¿no? El cantautor, cantautor, así como Jean Marco, siente sus canciones. A cambio, Eddie Bermúdez canta... ¡Ay, nada más! ¡Me cansé de ti! ¡Me cansé de ti! Y ya está. Y ya está. Y se acabó. A cambio, Bruno, sí es un buen intérprete. ¿Por qué es el intérprete? Pero tiene que ser muy antiguo la noticia para que Bruno cante en un matrimonio. ¿Tú crees que hace sus inicios? Yo creo que sí. Ahorita, ¿tú crees que Bruno Mars va y canta en tu matrimonio y lo contratas y va? Ya, ya no. Bon Jovi salió en un matrimonio que él cantó ya estando viejo. Pero es Bon Jovi. ¿Qué hago? ¿Y qué? ¡Pero! ¡Pero ya está bien! ¡Pero ya está bien! ¡El living in a pray! Estoy buscando a que me peguen. Bueno, sigamos entonces con la Bruno. La Bruno, digo, el Bruno. Ya está. Me quedé en Chau. Ya está. Ah, ya. Entonces, pero se alegró a la familia entonces, porque cantó una Lisa Keys. Sí, pero... Pero Bruno canta lindo. Gracias. Pero, o sea, la familia... Estuvo feliz mientras que Bruno cantaba. Pero de ahí fue un matrimonio popérrimo, ¿no? ¡Pues qué malo! Que ya no había presupuesto. Se gastaron todo en Bruno. Con Dios no había. La Sagra del Icapro. ¡Comertele en vino! ¡Se surra, tío! Ya un momento, voy a sacar panes. Se acaba. Se acaba. Bueno, buena noticia. Bueno, dame una noticia. Dame una. Pero hay una de... Déjalo ir. La voy a dejar ahí. Está bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. A ver, abuela de 90 años completa maratón de videojuegos. Ajá. Una abuela en Japón fanática de los videojuegos completó una maratón de 24 horas jugando a sus títulos favoritos. Su nieto transmitió el evento en vivo y la abuela ganó muchos seguidores. La abuela ya no tiene muchas cosas que hacer, ¿no? Ahora los streamers también pueden ser personas de edad. Pero la abuela no está siendo streamer. ¡El nieto está streameando a la abuela! Claro, la abuela dijo, ¿qué es este hijito? Y se metió 24 horas jugando ahí. Pero es que la abuela... ¿El niño cuántos años tiene jugando? ¿El niño? Mucho, ¿tendrá qué? 15. Pongámosle que su nieto tenga 15 años. Y la abuela 90 años jugando, pues. Y dijo, dinero, ¿eh? Acá los streamíamos. Sí. Puso su celular. Oye, pero 24 horas, qué resistencia, ¿no? Pues imagínate, pues. Qué buen celular también, ¿no? ¿Quién sabe? De repente ha estado una consola. ¿Quién sabe? Pero buena abuela. ¿Y qué jugaba? No dice exactamente. Dice solamente sus títulos favoritos. Sus títulos favoritos. Puede ser Mario Kart, de repente. O de repente jugaba Rambo. Algo de su época. Ah, tú dices que era abuela este... Titanic. La Segunda Guerra Mundial. A ver, voy a ir hasta el barco a botar este... Esta granada. Se cayó. Ya terminó mi historia. Ya estoy cansado, hijito. Ya, ya, ya mate Japón 2. Abuela, vamos 3.000 seguidores. Vamos, tú puedes. Vamos en las 10 horas, vamos. Ay, hijito. Son las 10 recién, vamos. Ay, hijito, pero hay misa. No lo sé, abuela. Vamos. Un salgistro más, vamos. Un salgistro más, vamos. Sigue, sigue, abuela, sigue. Está siguiendo el padre Pablo. El padre Pablo. Ah, el padre Pablo. Por el padre Pablo sí lo hago. Toma, abuelita, toma. Tu té, tu té. Si sientes algo extraño, no te preocupes. Está la abuela loca. De aquí tengo una boda. Acá está Bruno Mars. Hablando de ancianas. Hablando de crépitos. Hablando de vieja. Una anciana usa una granada como martillo durante 20 años en China. ¿Alguien se dio cuenta que estaba como martillo ese objeto? Lo peor es que cuando se dieron cuenta dicen que la granada aún funcionaba. Ahí estamos hablando de la calidad paupérrima de las granadas chinas. Hijito, ¿qué es esto? No lo sé. Este es para chancar el rafo. Este es para chancar el rafo. Abuelo, es una granada. No, no tan nada. Tenía 24 horas de un videojuego. Sé manejar esto. Perfección. Va, ven. ¡Pum! ¡El chancador! ¡Caramba! Tren, mi caja y más. ¡Repuestos! Levantan. Rifle. Munición. Acá está chancado ahora, abuela. Abuelo, esa caja dice Stark. ¿Por qué dice Stark? Acme. ¡Chum! ¡Chum! Ahí. Apuntando, ¿no? ¡Ah! ¡Es la hija de Tony Stark! Referencias. De referencias. De Avengers. Avengers. Ah, la abuela era la Avenger. La Avenger. La Avenger del futuro. La Avenger. ¿Dicen vas por ahí para sumarle o no vamos? ¡Dicho lo dicho! ¡Ánimo! Pingüinos visitan un museo durante el cierre por pandemia. Esto pasó ya bastante. Yo lo he visto en una película. En Chicago, un grupo de pingüinos en un zoológico cercano fueron llevados a un museo vacío durante el cierre por pandemia. Los pingüinos pasearon por las exhibiciones pareciendo muy interesados en las obras de arte. Eran cuatro, ¿verdad? Ah, tú dices por la película. Es que eran los de la película. ¿Sí? No. No, es... Yo estoy acotando. Pero me suena que sí. O sea, te puedes inspirar de ahí para la película. Ah, tú dijiste... Ah, carajo. O... Tengo una película en Madagascar. O... Me falta el lado gracioso. O los pingüinos han visto la película y dijeron... ¿Nosotros también podemos? ¡Cabo! ¡Occiones! ¡Cabo no es! ¡Kobaski! ¡Kobaski! ¡Opciones! Muy bien, muchachos. Vayamos al museo. Vayamos al museo. Qué linda la Mona Lisa. Claro que sí. Dejamos a la abuela 24 horas jugando, señor. Muy bien, eso va a distraer a los streamers. Y si no, lánzale una granada. ¡Rico! ¡Marca Star! Bueno, bueno. Hermosa referencia. Pero estamos ahí. Nos vamos a quejar. Porque tenemos una sección de reclamos que se llama... ¡No sirve! ¿Qué tiene este reclamo yo que ahorita acabo de hacer memoria? ¿Por qué? Resulta que quise pasar mi dinero a otra entidad bancaria. ¡Traidor! No, traidor no. Simplemente hago eso para jugar con mi plata. ¡Wiii! ¡Wiii! 5 soles. 8 patitos. Acá tengo 2 patitos. 3 pingüines. Y sumando todo, tenemos 26. Bueno, resulta que pasé casi 24 soles. ¿Cómo que casi? ¿Era 23,90? 23,90. Y dije, bueno, pues lo pasaré. Y si se demoraba, pues no se demoraba. De pronto la aplicación dijo... Acá me cierro como Gustavo. Acá me paso de travieso. Soy betano. No hago dinero. Bueno, resulta que dijo, pues no, la transacción no fue... ¿Viejo? Sí, ahí salió un mensajito. Tal vez revisa. Así te sale el mensaje. Tal vez revisa tus operaciones. Tal vez revisa. Y punto. Y dije, tal vez revisa. Ay, ay, ay. Acá hay algo que me puede engañar. Keeper, ideas. ¿No? Entonces puse X, veo, y se habían restado la operación. Se te cobraron tus 24,90. Entonces dije, allá. Allá. Ah, dije. Ah, ah, ah. Entonces dije, no, de repente si paso, voy a ver mi otra aplicación del otro banco. Ajá. Entonces agarro mi celular, pues. Aguanta. Aguanta. No, no está. Ajá. Aguanta, aguanta. ¿A quién le preferiste la plata? Ah, dije. Ah, no, pero tiene que pasar mi nombre, pues. Si es mi otra cuenta. Aguanta. Lo peor es que él ha estado solo. Él estaba viendo su celular y solito. Me veía en medio del espejo. Aguanta. Y me dijo, ¿qué haces, papá? No, hijo, espérate un momento. No puedo perder esta plata. No, aguanta. Era para vetar, ¿no? Tengo el partido acá, a próximo. Y veo, y no había pasado el dinero. Ajá. Entonces llamé a la entidad bancaria. Pero no ese mismo día, porque ya era muy tarde, tenía que irme a hacer otras cosas. Al día siguiente, dije, no puede ser. Mi plata. Aguanta. Tiene que aparecer. Claro. En mi mente, en mi subconsciente. Dije así, yo, pensando, dije, tengo que, tiene que devolverme ese dinero. Bueno, porque veo mi estado y digo, no me ha remolzado ni para el otro banco, ni para este banco que acabo de hacer la transacción. Ajá. No puede ser posible. Y el primer banco te dijo, ya te fuiste, traidor. No puede ser posible este suceso. Dije, entonces me voy y llamo. Pues, atención al cliente de mis queridos amigos de, este, Escocia. Los escoceses. Entonces llamo y me dijeron, señor, ¿algún reclamo que tengas? No, así no lo sé. Oye, bien raro. Hablan los amigos. El esculto hablando bien raro, ¿no? No, hablan tipo rusos. Entonces le dije, señor, ¿ustedes de Escocia o de Rusia? Así hablamos de Zarracá. Así hablamos de Zarracá. Bueno, entonces le dije, señor, tuve este, aparte de 15 minutos que me playé yo, un poquito furioso, que el chico agarró y me dijo, no se preocupe, vamos a ver sus sistemas para ver si... Se demoró tanto como, estaba contándose, no sirve. Sí, ha pasado. Entonces, para que no sirva en su podcast. Entonces, me dijo que la transferencia había sido rechazada, pero no por de ellos. Ah, dijo, qué asco, 23.90, muy poco dinero. No me sirvo. Resulta que dijo, no es culpa de nosotros, es por culpa de la aplicación Plin. Ajá. Y dije, aguanta. ¿Por qué la aplicación...? Estabas pasando de tu Plin a tu otro Plin? A mi otro... A tu otro Plin. A mi otra cuenta. Pero, ¿de Plin a Plin? A YAPE. Ajá. Entonces, agarré y dije, ¿cómo que...? Ah, eso se puede. O sea, es un tercero, dice. La entidad bancaria... No, así, aguanta. Yo soy uno. ¿Dónde...? ¿Ahora somos tres? Quiere decir que la entidad bancaria contrata a otra compañía, en este caso, Plin, que hace la transacción de este Plin a YAPE. Exacto. Entonces, resulta que eso fue rechazado. Pero no por el banco, no por mí, Cholito. No soy yo, son ellos. Ah, ahora son tres. Entonces, le dijeron... Y tu hijo, papá, ¿cuántos son acá? Sí, es como que... Ahora hay otro... ¿Por qué que están hablando? Y fue como que Plin es el que tiene que reembolsar eso. Ajá. Espérate 48 horas. No, por 23.90, qué ridículo. Pero el partido ya va a pasar. Esta no me espera. Aguántale. Espérate un momento. Entonces, dije... Espérate 48 horas. Y hasta ahorita estoy esperando el reembolso que agarré y dije... Ya, está bien estimado. Te voy a creer, ruso, que trabajas en Escocia. En Escocia. No. Y hasta ahorita estoy esperando. Entonces, dije... Esta aplicación no puede ser posible. No la puedo eliminar ahorita porque tengo mi plata. Pero, al menos, esa transacción no sirve. No se le managó en la historia. Ay, creo que se me ha matado un récord ahí. Sí, sí. Me cansé, ¿ah? Está a hablar, va a estar a hablar. Me cansé, me cansé. Pero ha sido, creo que, instructivo porque yo no sabía que las entidades... Ya, déjalo ir. Contrataban un tercero. ¿Tú sabías eso? Sí. O sea, que yo era inmésimo. Pues sí. Pues sí. Tengo acá un... Un dato no sirve, ¿ah? Dice que en España, en el 2023... Las palabras amnistía y fentanilo quedaron entre las finalistas como las palabras más usadas del año. Ok. Amnistía. ¿Me estás diciendo que hay más gente que dice amnistía que mamá? Mmm, interesante. ¿Qué? ¡Hostia, tío! ¿Me estás diciendo que fentanilo se dice más que te amo? ¿Tú crees que te amo es una palabra que se dice demasiado? Yo creo que te amo no es una palabra porque son dos. Pero... Pero no sé, mamá. De repente un tercero dijo. ¡Papá! ¡Hijo! Yo creo que hay palabras que uno las... ¡Hostia! ¡Mi plata! ¡Chaval! ¡Ah, ya! ¡No sé! ¡Olé! ¡Olé! ¡Inbeth! ¡No sé! ¡Pásame el papel! ¿Cuántas palabras hay ahí, no? Pero... ¡Fentanilo! No, por favor, ahí. Entonces, esta organización que se llama Fundeu... Fundeu... ¡No! ¡No! ¡Fundeu! ¡Fundeu! Está en catalán, de repente. Quizá. Quizá... No, no sé. Pero... ¡Hispano delante! ¡Claro! ¡Lo sodio! Sí, mi investigación creo que no da para que ellos asuman que eso es... No, no, no te pases. Está terriblemente hecho. No, sí se pasaron. Ellos sí se pasaron. Se pasaron de... No sirve. Si te está gustando el podcast, recuerda suscribirte para llegar de una vez a los mil subs. ¡Eso! ¡Bandones! Para los mil subs. Así es. Cuenta, Pío, yo estaba en todas las redes. Y por favor, por favor, no. Lleva a decirme, por favor. Mira, ahí está. Únete a esta comunidad grande que estamos ya llegando a los mil subs en YouTube. Faltas tú. Y faltas tú para que entres a los 30 de Facebook. Que no puede ser posible que tengamos esa cantidad. ¿Por qué dices algo así que es vergüenza? Pero orgulloso de la persona de YouTube. Así que sigamos aumentando. Y recuerda comentar y dejar tu like. Así que nos vamos a la última sección que se llama... ¡El dato! ¡El dato a sonar! Tengo... De una vez, de una vez, de una vez. Vengo, 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 vengo. ¡Teoría conspiranoica! Oye, tú dejas sonar. Están subiendo los subs. Ah, ya, son de cada sub. Teoría conspiranoica. Vas a trabajar en el editor de los subs. Teoría conspiranoica intensamente parte 3. Ah, y la 3. Claro. La última de la película número 2. Pero esta es la tercera teoría conspiranoica que le saco de intensamente. Ok. Riley es adoptada. Uy, eso está palofando intensamente ahorita. ¡Ahorita! La película calientita. Me está soldando esta noticia. ¿Qué dirá la abuela? ¿Qué dirá? Dímelo. Los papás de Riley, si te vas a apuntar, los dos tienen cabello marrón. Sí. Sí, verdad. Y ojos marrones. Así no, y los ojos. Pero bueno. Y Riley tiene los ojos azules y el cabello rubio. ¿Quién sabe? La abuela. Ajá. Entonces dice, bueno, los géneros recesivos, sospechos, sospechos, sospechos. Pero ajá, vamos. Y si hay una escena, cuando resigna intensamente uno, está empezando, y Alegría recuerda cuando Riley era bebé y conoce a sus papás, se ve como que desde adentro de Riley, abre los ojos y ve a sus papás por primera vez. ¿Ok? Sí, sí, sí. Pero hay dos cosas ahí. No se nota que la mamá estuvo en labor de parto, ¿ah? A mí no me van a decir que esa mujer salió de labor, de acabada de salir de labor de parto. No se ve como si estuviera en un hospital. ¿Ok? Y lo otro es que, como la bebé Riley veía tan bien si recién acababa de nacer. Un bebé no ve. Y Pixar no se equivoca. Ok. Por lo que pareciera que Riley ya hubiera nacido, tuviera un poco más de tiempo y los papás la están recogiendo de algún lado, digamos, de un orfanato, de su familia antigua, recibiéndola para llevarla a su nueva familia y poder hacer la película. Así es, Joshua, destruyendo mentes infantiles. ¡Exacto! Intensamente, no es una película para niños. Es para destruir mentes. ¿Qué te parece eso? Me parece algo muy normal que las personas que no puedan tener hijos puedan adquirir y adoptar. Ahora me da cuenta que Pixar, porque Pixar, como tú dices, no se equivoca. No te dejas nada suelto, ¿ah? A comparación de Escocia va que se equivoca. Entonces, hay caos ahí que resolver, pero sí estoy de acuerdo contigo, por los ojos. Sospechoso. Sospechoso. Ahí te dejo ese gatito. Ya tuve que hacerlo. Comenta, comenta, a ver si Joshua está equivocado y si Harry Potter tiene razón. Tengo otro gatito, ahí estamos en las películas. A ver, dale, dale. ¿Has visto Monster Egg? Sí, sí he visto, varias veces. En la versión en inglés, el código para 2319 es para un incidente cuando un calcetín blanco, porque la letra 23 en el alfabeto es la B doble. Sí, la 19 es una S. Sí. Por lo que el código 2319 sería B doble S, que en inglés sería White Sock, calcetín blanco. Ok, sí. Y tiene sentido. Claro. Entonces, el 2319 es calcetín blanco porque es en la espalda y tiene sentido con la película. Pero todos estamos de acuerdo que el 3312 en español es mejor. Es mejor. Es mejor. ¡3312! ¡3312! Es mejor. Ah, que 2319. No. 3312. Gatito. Mucho, para el español, 3312. Digo, ni decías por qué. Pero es hermoso, 3312. Déjalo. Abuela, 3312, 3312. Ah, caramba, ya me quedan cuántos. Abuela, esa es la granada. Ahora no. Ay, la abuela se perdió. No, se fue la abuela. Recuérdala. Bye. Nos vamos. Chau, gente. Chau. ¡Chau!